Bien, tengan buenos días, estimados suscriptores del canal Toque de Esperanza. En esta ocasión, ¿verdad? Estamos celebrando el día de qué, René? El día del niño. Muy bien. Entonces, ahora tenemos una sorpresa para René. A René, ¿verdad? Lo conoció G. Aria, ¿verdad? Por medio de un video. Entonces, ella le mandó un pequeño obsequio a nuestro querido René. René, véngase a la camarógrafa, ¿verdad? Este es lo que todos los niños andan estrenando ropa hoy, ¿verdad? Y él se trajo esta ropita que es la más buena que él tiene. Miren, pueden ver sus zapatitos, ¿verdad? Que son pantuflitas, miren, su pantaloncito que ya... Hola, mi amor. Que ya está, ¿verdad? Desteñido, su camisita desteñida. Miren, mi amor, deja vuelta. Deja vuelta. Miren. Miren su pantaloncito, ya está todo roto, miren, ¿verdad? Se le rompió. Y ahora, en esta ocasión, miren, mi amorcito, le mandaron un estreno a René. Miren, le mandaron este día estos zapatitos. ¿Te gustan? Sí, miren qué bonito. Estos dos son suyos, miren, mi amor. Le mandaron esta camisita, ¿verdad? Para que estrene el día de hoy. Tenga, mi amor. Y le compraron dos pantaloncitos, ¿verdad? Para que esté usando, miren, miren, está este pantaloncito, aquí lo pueden observar, y está este otro. Miren, qué bonito. Este es al mundo. ¿Cuál de estos quieres estrenar hoy, René? ¿Este o este? Ese. Muy bien. Entonces, ahora lo vamos a poner súper guapo a René. ¿René está contento? ¿Sí? ¿René? René es algo penoso, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión agradecemos a G. Aria, la innomable, ¿verdad? Que se acordó de nuestro pequeño René el día de hoy. Muchas gracias, G. Aria, por hacer muy alegre el día de René, que hoy va a estrenar su ropita. Y más tarde le vamos a presentar con un objeto. Muy bien. Ahí pueden observar el cambio de René. Miren, G. Aria. Ahí está René. ¿René está contento? Sí. Miren, René. Aquí, ¿ve? Miren, ahí está su camisita, su pantalón y su tenis. Miren qué guapo que quedó, René. Buenas. René, ¿qué le va a decir a G. Aria? Muchas gracias, dígale. ¿Está contento, René? Sí, ¿verdad? Es que el niño es bien penoso, ¿verdad? ¿René? ¿Cómo le va a decir? Gracias, dígale. Gracias, G. Aria, ¿verdad? Por reportarse este día con el caso de René. Él está muy contento y muy feliz con sus zapatitos. Miren, es primera vez creo que él estrena tenis, ¿verdad? Y ahí solo los zapitos, ¿verdad, René? Muy bien, muchas gracias, G. Aria, Dios las bendiga.